Sí, buenos días. Justamente acá de muy temprano viendo todo lo que son obras, ya no solamente saneamiento, sino estamos viendo ahorita todo lo que es instalación de tuberías en este sector de Barro Nuevo. Y aquí nos estamos atalalando justamente de acuerdo con lo que se ha empezado en una obra de cerco perimétrico. Y nos vamos a Cerro Blanco, también es un proyecto de electrificación, y nos estamos atalalando posteriormente la planta de tratamiento de agua en el sector de Pinía. Yo creo que ya hay un avance, según, de acuerdo a los expedientes, más de un 30%. Yo creo que con eso definitivamente se cumplen las metas de 4 millones y medio, 4 millones 800 mil soles, que es lo que el Ministerio de Vivienda manda para la ejecución en este 2013. Y la diferencia de 1 millón 800 para el mes de enero, yo creo que estamos dentro de lo que es el manejo presupuestal para este año. Asimismo, ya no tenemos dinero prácticamente a lo que hay de Foncomún, de Cano, Focán, no hay absolutamente nada. Lo único que no han vuelto a depositar el día de ayer es los 270 mil soles que hemos superado prácticamente largamente a todos los municipios. 270 mil, como quien dice, nos ha quedado del cielo. Eso también ya, este, el día de hoy, se están manejando los proyectos y expedientes para la próxima semana quedarnos prácticamente en cero. Hemos avanzado bastante, yo la verdad que la población de Bucate debe estar feliz y contenta con esta obra de gran honor. En serio, el Córdoba, ¿qué cosa es lo que se viene haciendo acá? Sí, justamente aquí lo que se va a hacer es una obra de todo lo que es cerco perimétrico. El año pasado estaba presupuestado 49 mil soles y un poco que reclamó la población, el director, sin embargo no sabían de que con ese dinero no se iba a hacer absolutamente nada. Prueba de ello de que se ha hecho un nuevo proyecto, ampliado y prácticamente ya para la culminación de 170 mil soles. Que eso es lo que se está haciendo, ejecutando esta obra, en tres meses debe estar culminado. Prácticamente cuando empiece el año escolar, el próximo año, definitivamente esta obra ya debe estar culminada o inaugurada. ¿Este es por recursos propios o fue en común? Eso ya casi justamente con dinero de la municipalidad. ¿La municipalidad? Sí, eso. ¿Cuánto dice que va a ejecutarse el tiempo? Son tres meses. ¿Tres meses? Es un cerco perimétrico, está programado. Yo creo que en dos posiblemente deben acabarlo porque solamente es todo el cerco, completo. Perfecto. Contento, emocionado de ver que se hace realidad el sueño de caer por la seguridad de nuestros niños. Y a la vez, ¿qué puedo decir? Agradecerle al señor alcalde, ya que veníamos esperando durante mucho tiempo. Y ahora nos damos esta gran sorpresa que está construyendo. Entonces quiere decir que el alcalde está cumpliendo con ustedes. Está cumpliendo, sí. ¿Qué le tiene que decir a la población del Cucaje en todo caso? Sí, le podemos decir que lo apoyemos, que seguimos en el camino con él y que es una realidad que viene cumpliendo con los niños, con la educación. Nada más agradecerle y que siga trabajando. Ok, gracias. Alcalde, estamos aquí en otro sector de Cucaje. Para la opinión pública de ICA y Cucaje específicamente, ¿en qué sector estamos y qué hora se viene a ejecutar? Sí, estamos justamente en la zona Cerro Blanco, zona sur. Justamente es uno de los anexos de acá de Cerro Blanco, que para ellos era casi una utopía manejar este proyecto, que para muchos era inviable. Sin embargo, esto es una realidad, ya se ha empezado la obra, se debe estar culminando aquí en un mes. En el peor de los casos, en un mes debe estar culminada prácticamente esta obra. Es una obra rápida que también va a tener, se va a anexar a un sector de los Carabajos, que también para ellos era casi imposible llegar para allá a la luz. Sin embargo, ya es una realidad, se debe estar inaugurando de aquí en un mes, en el más tardar. Ahora, ¿cuánto es el monto de inversión en esta obra? Un promedio de más de 80 mil soles. ¿Y va a beneficiar a varios sectores? No, sí, justamente parte de la zona de acá de Cerro Blanco y los sectores de los Carabajos, que van al otro lado. Incluso ellos también habían la posibilidad de que querían apoyar, pero yo creo que cuando la municipal hace un proyecto, lo hace todo en conjunto. No puede pedir prácticamente a la población un dinero cuando hay, más o menos, como para ejecutar esta obra. ¿Todo este tipo de trabajo es concertado conjuntamente con la población y la autoridad de Van de la Mano? Sí, sí, yo creo que sí. Hemos hecho parte de lo que es el presupuesto participativo para el próximo año. También hay otros proyectos importantes, pero yo creo que con esto estaríamos culminando. Solamente quedaría el sector de los Valdivias. Ya con eso culminaríamos prácticamente todo lo que es electrificación en esta zona. Y estando pendiente de lo que es Callango, que es un proyecto que está saliendo con el Ministerio de Energía y Minas. Un millón cien, más o menos. Tremenda cosa. Qué buena. A la segunda. Alcalde, estamos en el Cacerío de Piría. Como siempre usted inspeccionando las obras, que se desarrolla de la mejor manera. Estamos ante qué obra, alcalde? Sí, justamente esto de acá es el final de lo que es el saneamiento. Esto es una planta de tratamiento de agua. No es una poza de oxidación que normalmente se está destilando. Esto de aquí prácticamente tiene todo un estudo de impacto ambiental, los ingenieros ambientalistas. Es decir, este proyecto ha costado 60 mil. Solamente lo que es el proyecto, la ejecución está más de 2 millones. Esta es una planta de tratamiento de agua, donde está la cloración, el desgrace, todo. Prácticamente queda al final como para volver a tomar un toque y queda como para volver a recircular el agua. Esta consta de cuatro cosas, dos primarias y dos secundarias. Va a ser una planta más moderna de la región. O sea, estamos viendo aquí dos inicialmente. ¿Faltarían dos más? Son dos pozas más. Es decir, de aquí para la población de Cucaje tiene para rato, sin lugar a dudas. Creo que de acá nos despedimos de esta tierra y esto todavía tiene para rato, para poder llenar. Acá tiene incluso parte de lo que son las zonas donde se van a sacar los lodos, el agua posiblemente aquí. La parte más al sur tenemos lo que es un vivero municipal. Vamos a tratar de, por lo menos, el agua que va a salir acá la vamos a ocupar justamente en esa planta de un vivero municipal. ¿Un aproximado de en qué tiempo se va a culminar esta obra? Esta obra ya, imagínense, ha empezado en diciembre, ya se ha culminado con una. Estamos en la segunda poza. Esto de aquí en dos meses se debe estar culminando prácticamente estas cuatro pozas. Todavía falta lo que es el compactado, hormigón y perfilado, quedaría listo prácticamente. Es una señora obra prácticamente que está ejecutando. Sí, ya prácticamente está acá, queda un paso. O sea, hoy en día no se puede vertir ninguna agua residual a las acequias, menos a los ríos. Implica que el agua del río va a estar más contaminada que la misma agua que va a salir acá en el desaloqueo de saneamiento. Toda esta planta de tratamiento de agua también va a servir para todo el proyecto de San José de Pinilla. O sea, aquí era San José de Pinilla, la Hacienda, la Perla y Barrio Nuevo. Toda esta planta es exclusivamente para esa zona. Y aquí nosotros hemos tenido reuniones, N reuniones con 4 o 6 profesionales. Incluso aquí interviene lo que es el ANA, el IMA, el Ministerio de Vivienda, Ingenieros Ambientalistas y Ingenieros Especialistas justamente en tratamiento de agua. No cualquiera hace una planta de tratamiento. Incluso nuestros ingenieros tampoco han metido la mano. Aquí son ingenieros especialistas. Aquí no hay absolutamente nada oculto y es una planta moderna. Ya no es como otras plantas. Definitivamente todas las plantas a partir del 2014, a partir de esta fecha, solo todos van a ser plantas de tratamiento de agua. Bien, alcalde, ¿cubinamos con el periplo o todavía hay mucho más por recorrer en este caso, señor alcalde? No, sí, justamente estamos acá. Ya creo que hemos avanzado bastante. Faltaría ver lo que son los puentes, ya lo que vamos a dejar para la próxima semana, porque quien quiera ver también la cuestión de cómo están las oficinas. Muy bien, alcalde, finalmente su saludo de despedida, su mensaje final por fin de año a toda la población de Ica y especialmente a su pueblo de Ocucaje. Bueno, yo creo que de aquí, en un 2013 que acaba, la verdad muy fructífero para nuestra población, para la municipalidad. El 2014 nos esperan obras grandes. Yo creo que la población, con esa confianza que hemos empezado, ojalá el 2014 sea, se cumplan todas las ideas, se materialice justamente todos los sueños que tenemos nosotros en mente. Sin lugar a dudas, yo creo que el 2014 debe ser un éxito total para toda la población de Ica y Águila. No se puede decir, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir. Bueno, no, no se puede decir. No se puede decir, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir, no se puede decir. Nos hemos madurado con el alcalde, yo estoy de las 6 de la mañana, en el estadio, andando el mantenimiento en el estadio con los trabajadores. Y el alcalde también me convivió con él, llevó a las 7 de la mañana para ir a iscribir a las obras. Y estamos recorriendo, yo ya era testigo de la supervisión nosotros. Y contento pues, la población también está contenta por esta inmensa, una obra de gran envergadura que el pueblo de Bogaje se esperaba. Y ha salido muy bien, y ya se viene a tener lo que es el agua, el agua para la media de febrero que ha mencionado el alcalde. ¿Usted cree que la gestión está respondiendo a las expectativas que el pueblo esperaba de ustedes? No, sí, nosotros estamos contentos, nosotros trabajamos en un equipo más oportunadamente, con los requidores, con los trabajadores y todo. La verdad que estamos contentos acá en esta obra y este va a ser, este prácticamente es el despegue de Bogaje. Esperaba también el alcalde, claro que yo soy también de Lavanda, y comenzando con el alcalde también vamos a penetrar también el proyecto para el sector Lavanda, porque el sector Lavanda tampoco no puede estar ajeno a este servicio que mejora la calidad de vida de toda la población. ¡Suscríbete al canal!